El Motorola RAZR 2019, un smartphone plegable el cual se ha estado filtrando durante todo este año, podría ser lanzado a finales de este año. Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, en esta ocasión les traigo todos los detalles que tenemos hasta ahora sobre el Motorola RAZR 2019, que sería al parecer el más económico que vamos a poder encontrar en el mercado. Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles sobre este dispositivo. Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que te suscribas en este canal, ya que diariamente estamos compartiendo videos interesantes sobre este fascinante mundo de la tecnología. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño que traería este dispositivo. Y sí que se han filtrado varias imágenes y también tenemos varios renders, como pueden ver en pantalla, de lo que sería el diseño de este teléfono. Y realmente sí, por lo que podemos ver, va a ser muy semejante a sus versiones anteriores. Como pueden ver en pantalla, en esta ocasión vamos a poder encontrar el clásico diseño de Flip Phone, que encontramos en estos dispositivos de la línea RAZR de Motorola. Cuando ya abrimos el teléfono vamos a poder encontrar una enorme pantalla, y en la parte superior vamos a poder encontrar un pequeño notch, en donde encontraríamos el speaker para llamadas del dispositivo. Ya en la parte inferior vamos a poder encontrar esa clásica protuberancia de estos dispositivos, y ahí vamos a poder encontrar el micrófono para llamadas. Ya si cerramos el dispositivo, ahí vamos a poder encontrar una cámara, y también la clásica pantalla en donde vamos a poder apreciar la hora, la fecha y otras informaciones. Realmente sí que me gusta bastante el diseño que va a traer este dispositivo. Ahora bien, vámonos a las características técnicas que se han filtrado sobre este teléfono. En cuanto a la ficha técnica que se ha filtrado de este dispositivo, es que este va a contar con una pantalla principal de 6.2 pulgadas, con una resolución de 1142 x 876 pixeles. La resolución de la pantalla pequeña, que se encuentra cuando cerramos el dispositivo, aún no tenemos esa información, pero sí tenemos la información de que este dispositivo va a contar con un procesador Qualcomm Snapdragon 710, un chip el cual está concentrado al ámbito de la gama media, y es un detalle que les voy a explicar un poquito más adelante. Ahora bien, en cuanto al tema de la memoria RAM, vamos a poder encontrar versiones de 4 o 5 GB de RAM, y versiones de almacenamiento de 64 o 128. En cuanto al tema de la batería, este detalle no está para nada confirmado como las otras informaciones, pero sí que me decepcionó bastante esta característica, ya que este contaría con una batería de 2730 mAh. No sé cómo lo haría Motorola, si es que trae una batería de esta capacidad, pero sí que es muy poca batería en comparación con la que encontramos hoy en día en el mercado. Ahora bien, otro detalle es que este dispositivo vendría en tres colores, una presentación en blanco, otra en negro y la última en dorado. Y ahora ya entrando en el tema que realmente nos interesa, que es el precio que va a traer al parecer este dispositivo, este sería, como pueden ver en el título, el smartphone plegable más económico que vamos a poder encontrar en el mercado, ya que su precio rondará los 1500 dólares. Este detalle sí que me gustó bastante, ya que en esta ocasión, como vieron anteriormente, este dispositivo cuenta con internos de un gama media, esto con el propósito de hacer que el costo del dispositivo se disminuya de manera considerable. Y viendo en comparación con precios como dispositivos como el Galaxy Fold, el cual cuenta con un precio actual de 1980 a 2000 dólares en adelante, y también con el Mate X, sí que se apreciaría bastante que este dispositivo venga a un precio bastante económico. Y ojalá y venga inferior a los 1500 dólares. Ahora bien, en cuanto a la fecha de lanzamiento de este dispositivo, que es un dato bastante importante, según varios reportes, y también me baso en un reporte de GCM Arena, este dispositivo sería lanzado por Motorola a finales de este año 2019. Según apunta este artículo de GCM Arena, les dejaré el link aquí debajo, para que vayan y lo lean más detenidamente, este sería lanzado en el mes de diciembre. Y bueno gente, estos son todos los detalles que tenemos hasta ahora sobre el Motorola Raider 2019. Realmente sí que me gustó bastante este diseño que tenemos en cuanto a imágenes filtradas y también renders. Comenten ustedes aquí debajo, qué opinan sobre este dispositivo y las características que se han filtrado. Así que nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Gracias!